¡Suscríbete al canal! 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 de Asgard le ayudan a construir de su armadura, también está Ultron, vimos la prisión que habíamos en Civil War, The Wrath, también está ahí, claro, en las cuatro prisiones. Sí, 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 de hecho es una serie bastante completa dentro de lo que ha presentado el universo de Marvel. Mira que eso me dio mucha risa de Civil War, porque describí el tráiler que, ah, es The Wrath, pero luego me quedé pensando, pero aparte de Abomination aquí, ¿qué más han cambiado? No hay nadie. No, no, no hay nadie. Sí, me faltan demasiados villanos, y yo creo que este pudo haber sido una buena oportunidad de presentarlos, que es más o menos lo que DC espera hacer con Susan Squad, porque sí, aparte de las aventuras del Escuadrón Suicida que todos esperamos ver a Harley y todos esperamos ver a Joe, algunos porque le tienen pealeto, otros porque no le tienen pealeto y quieren verla para ver qué tanto se equivoca haciendo el guasón, pero el punto es que todos la van a ver, pero también se sirve para ya presentar varios villanos de golpe y de ahí ya irlos jalando, y ahorita la noticia boom es que Margot Robbie ya está hablando con Warner para hacer un spin-off de, podría ser Gotham Sirens, que salga por ahí Boys on Ivy, que ha sido pareja de Harley en los cómics, podría estar la nueva Catwoman que eventualmente va a tener que entrar al, a este nuevo lore, podrías dar, quieren a Batgirl porque quieren que sea como un Paul Female cast. Ah, ok, pues, no sé, yo creo que el reto también Poison Ivy con Harley Queen da mucho para hacer una historia. Y que le da fanservice a los fans de Paul Dini y Bruce Team, que nos dieron las mejores series animadas de la historia. Sí, las tiene Paul Dini y Bruce Team. Digo, Paul Dini es el creador también de Harley Queen y creo que es un escritor que sabe tratar a su personaje, que bueno, a mí no me convenció cuando de repente presentaron la Suicide Girl Harley Queen, pero, digo, al final de cuentas él es el creador y creo que puede darle un tratamiento interesante. Sí, y que ahorita se esperan grandes cosas de Killing Joke porque a pesar de ser animada le da, creo que eso es lo que le ayuda más. Sí, un live action de Killing Joke estaría bárbaro, sobre todo si se lo avienta Mark Hamill. Sí. Aunque ya está bien y ya es feo. Bueno, si puede volver a ser Luke Skywalker, puede volver a ser Luke Skywalker sin problemas. Pero Killing Joke tiene varias ventajas, ¿no? De entrada la está produciendo Bruce Team, segundo tiene uno de los mejores guiones. Falta ver cómo lo adaptan a 70 minutos. Exacto. Pero aparte también tiene la clasificación en el que este es un punto que ahorita se está dando mucho, ¿no? De repente Deadpool, Fox no esperaba nada, al final se dieron y hicieron a Ryan Reynolds, va, ya, haz tu película, toma el 20 dólares, no te voy a dar más. Por eso no hay escenas de balaceras porque no había presupuesto. Sí, no había presupuesto, claro. Pero Deadpool rompe récords a lo espíritu. No, oye, destroza DC. Destroza DC. Supera, supera a guardianes de la galaxia por 30 millones de dólares. Recaudó 360 millones de dólares. Exacto. Creciendo clasificación R. Y en el Honest Rider, Ryan Reynolds lo dice, soy la película para mayores más exitosa. Va a ser que su Passion of the Cry sigue siendo más. Ajá. Y ya todo el mundo quiere hacer R, y dice Snyder, ah, sí, mi Blu-ray de Batman v Superman, R. Va a ser R. Y dice Fox, y Wolverine 3, R. R. No nos vamos a hacer un buen guión como las veces pasadas, pero por lo menos vamos a tener un guión, ¿no? Sí, sí, sí. Es que es una onda de imponer como modas dentro de este universo. Digo, creo que Deadpool fue una cosa totalmente experimental, y como tú bien dices, fue un pretexto de decir, pues, toma Ryan Reynolds, haz tu película. Creo que hay muchas lecciones que aprender ahí, pero el problema es que están aprendiendo las lecciones equivocadas, o las que creen que son las correctas. ¿A qué me refiero con esto? Deadpool funcionó no por su violencia, y no por sus chistes. Funcionó porque eso es el personaje. El personaje, exacto. Le fueron fiel al personaje. Entonces, ¿por qué de repente si me das cosas como un Spider-Man basado en el arte original de Ditko, pero me pones un Simo que ni siquiera usa su máscara, ni siquiera es parte de Hyda. Ni tiene la parte de... Creo que algo por lo que muchos recordamos al personaje de Baron Simo es por el lado del papá, porque eso es como lo fuerte de Simo, ¿no? O sea, que el papá tiene un odio a Captain America por toda la historia que tiene por su papá. Y que es en muchos sentidos el Red Skull moderno. Exacto. También Red Skull logró sobrevivir a la Segunda Guerra Mundial, y lo hemos visto ya aquí. De hecho, recientemente durante este evento masivo que tuvo Marvel, pues fue parte central, y lo vimos con la armadura de Onslaught también, ¿no? Con Red. Cuyo nombre se me fue en este momento, pero fue... Fred Onslaught. Exacto. O sea, hemos visto a Red Skull moderna en su forma moderna, vaya, pero digamos que muchos lo asocian todavía como con la Segunda Guerra Mundial, con el pasado del Cap, y el Nemesis más actual del Cap sería Baron Simo. Claro. Porque aparte, Helmut, que es el de la película, es hijo del original, entonces ya trae como este... Claro. Este onda de venganza que aquí nunca vimos por un lado. No, es un junior. Sí, claro. Es un junior vengándose por toda la historia familiar y... Y con mensajes contradictorios, ¿no? Por un lado te lo quieren poner como villano, porque te dicen que eran el ejército de Sokobia, pero por otro lado te lo quieren poner como un papá buena onda que le mataron a la familia. ¿Sabes? Algo que agradezco en este personaje es que por fin lo dejaron vivir, porque como ahorita lo mencionábamos, pues el universo de Marvel está matando como a todos los villanos, excepto en la parte de las series. En Netflix, ¿no? Que también el peso de los personajes como villanos creo que están muy bien marcados en la serie. Digo, tenemos a Vincent D'Onofrio haciendo a... Wilson Fisk. Y ahorita en la parte también con todo el clan de Hand en la segunda temporada de Daredevil. O sea, sí creo que el peso antagónico sí está mucho más fuerte en la parte de streaming que... David M. Sinan como Killer. David M. Sinan que... Entonces... Agradezco que a este Simu no lo hayan matado, pero creo que falta más. O sea, deja tú esta parte de invadirnos de villanos de los cómics. Porque, seamos honestos, o sea, como tú bien en algún momento lo comentaste en las redes sociales, este Simu no es este Simu que nosotros conocemos. Tú puedes cambiarle el nombre de este personaje y no pasa nada. Porque hay esta tendencia de que las películas ya ni siquiera se sientan como standalone films. Ya todo es como... Es que esto lo vamos a explorar o lo vamos a expandir en la siguiente. Porque puede ser que Simu mejore. Y si quedó vivo, todo el mundo, la inmediata conclusión a la que llegas es... Después de Thanos van a ser los Masters of Evil. O igual... Civil War nunca esperamos que fuera una película del Capitán América. Siempre pensamos que iba a ser como... Un crossover. Un crossover a lo mejor. Un crossover a lo mejor. Como la Avengers, ¿no? Que son... Es el evento grande. Primero ves a Thor, primero ves a Iron Man, primero ves... Y luego ya ves una de Avengers, otra vez se vuelven a separar. Y era como este ciclo que tuvimos con Avengers y con HFU. Pero aquí ya estamos viendo como ya no necesitamos esperarnos al crossover de cada dos, tres años. Sino que ya puede darse en las películas individuales. Y así sale ese rival. Igual y así la Capitán 4 va a ser Masters of Evil. Pues... No, digo, también pueden meter ahí el rollo de los Thunderbolts que también estaban mencionando que... Que podría surgir un proyecto con Thunderbolts. Digo, ya también tenemos a grupos de antihéroes en... Ya tenemos a... Ya están los derechos compartidos con Sony. Exacto. Ya pueden usar a Norman Osborn. Y ahora sí darnos un Iron Patriot de verdad. Sí, por favor. Y tenemos también a Punisher que incluso ya se anunció que viene la serie de Punisher. Es correcto. Y en algún momento creo que la fase 4 también, por ejemplo, del universo de Marvel va a ser eso. Conjuntar ya los universos de la televisión. Bueno, en este caso de Netflix con los de la pantalla grande. Pero en el caso de los villanos pues hay mucho que pueden explorar. Igual a Bomination lo tienen abandonado desde hace un montón. Por ahí tenemos referencias en este... En los cortitos de los V-Rays. Exacto. Pero... ¿Qué está pasando con esos villanos, no? Sí, sin duda yo creo que el punto flaco del MCU han sido sus villanos. Y hemos tenido grandes actores, actores de los que se esperaba mucho. Tienes a Mickey Rook como Whiplash. Sí. Tienes a... El más infame hasta la fecha Ben Kingsley. El Ben Kingsley. Night Lachado. Todo lo que pudieron haber hecho con Extremis. Sobre todo porque Extremis creaba esta... Casi simbiosis de Tony Stark con la tecnología. Porque ya se implanta el Extremis por dentro. Y con eso podía controlar mentalmente. Y después para llegar a la Bleeding Edge. Sale de los poros de sus huesos. Trae lo que ya por dentro. O sea, literal se vuelve Iron Man. Y aquí nunca vimos eso. Y creo que... Quitarle parte del mandarín. No solo por el punto de vista de magia. Porque no tiene que ser mágico. Pero es tecnología Macalúan. Es tecnología espacial. Pudimos haber visto una tecnología que Tony no comprende. Porque no la ha estudiado. No la conoce. No sabe cómo enfrentarse a los anillos. Que son tecnología alienígena. Y hubiera sido un punto, al menos a mi parecer, bastante interesante. Verlo que finalmente superado en su propio campo. Es que no entiendo. O sea, cómo hay tecnología más avanzada que la mía. Sí, sí. Y de hecho, eso en los cómics llega a pasar. No solo con Iron Man. Digo, también con la tecnología. Cuando Hank McCoy de pronto está investigando. Y siempre tienen tecnología alienígena. Que puede ser también el punto de unión entre Guardians of the Galaxy. Y vamos, el universo en el espacio ya está con Guardians of the Galaxy. El problema es eso. Ya viene Captain Marvel. Ya viene Captain Marvel. Y viene Captain Marvel. Y va a meter Sword. Que es el shield espacial. Y ahorita bueno. Creo que también van a abundar un poco como en la tecnología de toda la parte de Wakanda. Que también es bien interesante. Porque pareciera que no. No, pero el personaje de Black Panther incluso es como de los más poderosos por los materiales que tiene. Sí. Y ya están a nada de tener al equipo completo de los Illuminati. Sí. Nada les falta. Y Mr. Fantastic. Y Mr. Fantastic. Y... Pero ya viene Doctor Strange. Ya está Tony. Ya está Black Panther. Mr. Panther. Bueno. Sí. Algún día. Pronto. Sí. Pero pueden usarlo en cualquier momento. O sea, el punto es que Black Bolt sí tiene los derechos de Inhumans. Lo pueden usar en cuanto ellos quieran. Sí. Por ahí también está el rumor de que podría ser Bean Diesel, ¿no? También. Aprovechando que no tiene que hablar para no quemar su voz de cruz. Pero... Pues... Digo, pasó con el personaje de Vision, ¿no? Digo... Creo que es probable que pudieran utilizar a... A Bean Diesel. Y además que es un actor que personalmente creo que no habla nunca en sus películas ni gesticulación tiene. Creo que le va a dar el personaje. Creo que le va. Sí, sí. Pero... Esta parte de ya conjuntar los universos... Ahorita que hablábamos, por ejemplo, de los... Pero convendría... Porque yo me pregunto... ¿Funcionaría Charlie Cox y su Daredevil con las bonitanzas de clasificación que impone Disney? Ese es el gran detalle que hay. Por ejemplo, en algún momento lo comentábamos. Que es lo que Marvel no va a poder hacer en la pantalla grande. Iron Man tiene uno de los mejores arcos argumentales que es toda esta parte de... Armory and Arms. Demon Intervado. Ajá. O sea, de... Los problemas de alcoholismo. De... Esa es cosa que jamás se va a ver en el cine. En la dos por encima del cine. Por lo que le hicieron ahí en una pieza. Y que se orina en el traje y todo. Ajá. Pero el detalle es que... Nunca nos van a poder mostrar por este rollo de la clasificación. Y más ahora que Disney está en la distribución de la película. Pues, bueno. Entrar en rollos de clasificación creo que no va a permitir que logren conjuntar como quisiéramos el universo de... 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 Sí. También van a tener su crossover. Que ya se está... Se va a filmar al mismo tiempo. Claro. Defenders. Avengers del barrio. Mejor conocidos como Defenders. Que va a estar Luke Cage, Iron Fist, Daredevil y Jessica Jones. Pues, estaría igual en una segunda temporada que ya entre Moon Knight, que entre... Punisher porque no. Ajá. Electra. Mira. Incluso esta onda que quieren hacer de una película en individual con... Con Black Widow. ¿Sabes por qué? Porque creo que Marvel Knights tiene también de las mejores historias con Black Widow. Sí. Incluso Daredevil ha estado con Black Widow sentimentalmente hablando. Sí, sí, sí. Pero... No veo a Charlie Cox en este universo más colorido que nos presentan en la pantalla grande. Ese es el... Sobre todo porque... Sabemos cómo son los villanos dentro del MCU. No esperamos que cambie. Porque tampoco creo que Thanos lo veamos destruir planetas enteros. O sea, creo que va a ser muy contenido. Entonces, sí siento que ver la parte de Netflix combinada con las películas, pese a que son el mismo universo, y sí ves de repente clips de periódicos en las oficinas del diario que no pudo ser el Daily Vogel, pero... De hecho, no me gustó que quitaron a ver a Ulrich. Pero bueno. Sí. La oficina es otra historia, ¿no? Sí. Pero en la oficina de Ulrich Vest los recortes de los eventos de las películas. Pero aún así creo que están bien cada quien por su lado porque sí sería muy triste verlos limitados. Sobre todo después del trabajo que hizo Joker Entral como Punisher, te quedas de... Y que tenga que disparar balas de goma nomás para no matar. No, ya no sería el Punisher. Incluso la parte gráfica, la violencia tan gráfica, funciona en la serie. O sea, esta secuencia donde Punisher se enfrenta en la cárcel, de verdad, es de las mejores que... Bueno, no solo se será. En general todo el trabajo de Stones y los planos secuencias que nos han presentado en la cinematografía de las series, está muy, muy padre. Incluso siento que sin necesidad de hacer tanto con trabajo de CGI, lo que nos muestra a nivel cinematográfico en las series está más logrado. Mucho mejor trabajar. Totalmente. El trabajo de los Stones, todo es muy, muy chido. Pero, pues, bueno, digo, no sé. Creo que tendríamos que ver qué pasa con los Defenders primero y después empezar con la nueva etapa de... Hay que... Paso a paso también tenemos que... Asumimos que esto no va a perder interés porque... Estamos hablando de planeaciones de años, ¿no? Ahorita está funcionando y funcionando muy bien. Pero estamos hablando, por ejemplo, de películas que se van a estrenar en 2020, de una posible tercera temporada de Verdevil, también como por el 2018 o 2019. Sí, sí, sí. Un Defenders 2 también tendría que ser hasta allá porque todavía te falta la segunda temporada de Jessica Jones, te falta la segunda temporada de Luke Cage, te falta una... Iron Fist. La posible primera temporada de Moonlight, la posible primera temporada de Blade, que también por ahí lo quieren. Ah, claro, claro. Que sería muy bueno ver a Ghost Rider de vuelta. Por favor. Porque... Recuerda... Eh, bueno. Para que la recordamos. Es que, por ejemplo, Furfastic también es la peor película de cómics. Y hoy Spirit of Vengeance, ¿no? Sí, 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 sí. Es que... Que... Bueno... Digo... Es que es claramente mejor que la 1. La 1 es como todavía más absurda. Pero ¿sabes quién? Que... Una parte de mí como que agradece ese lado de poder haber disfrutado en... De niño puerto estas películas. Porque además también fueron los primeros experimentos de las compañías por hacer películas basadas en cómics. Hablando ya de forma... Más... Eh... Más... Y es donde yo digo... Ahí es donde tiene que prestar atención a lo que hizo Deadpool. No a su clasificación. No a su violencia. No a si te da risa o no te da risa porque puede no ser tu tipo de humor. Y no todas las películas que de repente sean... Self-aware y rompen la cuarta pared van a funcionar. Van a funcionar. Pero Deadpool lo que nos enseñó uno... Pierdele el miedo a los trajes. De entrada, ¿no? ¿Por qué no podemos ver X-Men con sus trajes personalizados? Sí, sí. ¿Por qué no está el azul marino con amarillo de cíclope? El... Mínimo, la máscara. Máscara de War Ring. Sí, sí. ¿Quién sabe qué vaya a pasar con Bryan Singer en la tercera entrega de esta nueva trilogía? ¿Sería la tercera? Sí, empezaría una nueva trilogía. Sí, ¿no? Por esta onda de... Sí, ahorita tenemos... Tres trilogías. Tres trilogías. La trilogía original, la trilogía de War Ring que se acompleta el próximo año con la última interpretación del señor Jackman porque ya le cuesta el trabajo. Sí, ya está. Ya, ya digo. No, ya al gimnasio ya no puedo. No, güey. Ya no alcanzo a subir, pa. Sí, oye. Pero... Pero... Como se supone que esta nueva película de Singer, la nueva entrega de los X-Men, va a ser ambientada en los noventas, digo, puede que estén los diseños clásicos que nosotros conocemos de Jim Lee. Que medio serán al final de... Sí, más o menos, sí. Ahí ya por lo menos le metieron la X amarilla. Sí. Ya trae rojito. Los lentes de Cyclops así, cerrados y... Puede que, ¿no? Y eso sé. Creo que nosotros lo agradeceríamos. No solo los fans lectores de Comic, sino toda la generación noventas que crecimos con la serie de los X-Men. Sí. Y ahí lo vimos con Deadpool. El traje funciona. No te distrae. Exacto. Porque también creo que es parte de lo que nos dejó Christopher Nolan sin querer. O sea, no creo que haya sido plan de Nolan en ningún sentido. Pero es como lo que sucedió con Lord of the Rings. De repente crearon una tendencia y ahora todas las películas de héroes tienen que ser oscuras y realistas. Exacto. Y con Lord of the Rings todo tenía que ser batalla épica. Y ahí tienes a Maléfica donde inclusive hay árboles, ¿no? Dices, no, no, no. Ya se le hace un clip de los X-Men y tatea. Y ya todo lo quieren hacer como épico, fantasioso o... O Darks. Darks, que es lo que le partió el hocico a Man of Steel. Y que no es solo que yo no quiera un Superman, pese a que evidentemente se nota, y ahí tenemos el Goat the Action Comics que guía la filosofía de vida del Quique. Ajá. Pero más allá de eso, la película dentro de sí misma tiene muchas fallas. ¿Por qué? Porque no puedes tener a todos los héroes oscuros. Necesitas balances, necesitas contrarrestarlo. Sí, sí. Ahora, y no todo en Superman es oscuro. Digo, es un personaje de entrada que tiene también una parte patriótica que le mete como este lado colorido. ¿No? Pero hay sagas, por ejemplo, Grandidad Secreta. Exactamente. Que es totalmente un ambiente como juvenil, fresco. O sea... Sí, y yo siempre lo he dicho. La diferencia de Superman con otros héroes no son sus poderes. Es que él no hace esto por culpa. No le mataron al tío Ben. No le palacieron a sus papás enfrente de él. No viajó nadie del pasado a matar a su mamá. Creció con dos buenos padres en casa en una granja donde le enseñaron el trabajo arduo. Sí, sí, sí. Y apoyar a su prójimo. Es un personaje totalmente que seguía por el lado moral. Exacto. No tanto el vacío que puede sentir por hacer el bien. Sí. Y perdió a Krypton, pero no. Creció allí y nunca tuvo un apego a Krypton. Sí, no. O sea, no es como que ese sea el punto de contención. Y creo que Snyder se basó más en la figura alienígena que en la figura terrestre. Porque aparte es el héroe más relatable. Es un simple niño de granja que se va a la gran ciudad y quiere hacer las cosas bien. De hecho, a ratos hasta puede ser bastante ingenuo. Sí, 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 sí. Y... Pero... Como bien lo decías, o sea, es tanto como esta parte de copiar fórmulas. Y... Lo que pasa es que también el Batman de Nolan, algo que le ayudó mucho es la parte del guión. Porque sabemos que Christopher Nolan, con todo humano... Sí, sí, sí. Y que Batman te lo permite. Exacto. Porque de cierto sentido, sí... Es un personaje mucho más oscuro, ¿no? Y más... Y sentado en la realidad, vaya. O sea, si te dedicaras realmente y tuvieras el presupuesto, sí podrías pagarte 5,000 cursos de artes marciales desde los 10 años hasta como tus 25, 30. Y sí, acabarías trabadísimo y con un expertise en armas brutal. Sí. Y además, creo que favoreció en la parte de Nolan el tiempo que tuvieron de volver a lanzar la franquicia, de que tenían también premisas con muy buenos guiones como... Eh... Year One, que tienen como guiños por ahí de Year One en Batman Begins. Creo que es todo un proceso. Y ahorita eso es lo que de repente podemos reprochar en las películas que se están creando. Que es como de, nos funcionó esta película, vamos a lanzar otras tres. ¿No? Exactamente. O sea, el caso contrario, como Cuatro Fantásticos, que no le va tan bien de taquilla y es como de, pues, a ver qué hacemos con los personajes, pues, no sé... Sí. O sea, según Kimber, van a hacer secuelas. Van a hacer secuelas o las confundamos o mejor las... Según el internet si van a negociar con Marvel, que creo que sería lo más decente porque... Tenemos que hablar del Escalation. ¿Qué va... ¿Qué viene después de Thanos? De Thanos. Sí. Por ahí se mencionó que viene una saga de las mejores que también hay en Marvel, que es Secret Invasion. Pero necesitan los Skrulls. Necesitan los Skrulls que están en los Cuatro Fantásticos. Y hace falta Galactus, que hace falta el Silver Sword... Sí, y en el caso de que... A mí algo que me gustaría ver en el universo que están presentando, ya no solo Marvel, sino también DC, aunque, bueno, DC ya lo ha explorado un poco más, pero sí es que nos presenten historias en serie, en Netflix, por ejemplo, ¿no? O en... Estaría, sería. Porque cuando anunciaron la nueva película de Spider-Man ahorita, Homecoming, qué padre, ya tenemos otra película más de Spider-Man con esta, sería la... ¿Sexta? Sí. Sexta. Hablando como de Spider-Man en individual, ¿no? Sí, sí. Eh... Pero yo creo que, por ejemplo, personajes como Spider-Man tienen un universo tan amplio, en sus arcos argumentales, en sus villanos, que lo ideal sería presentar a estos personajes en una serie. Digo, ¿cuántos villanos no tiene Spider-Man? ¿Cuántos arcos como la muerte de Kra... La última cacería de Kraven? Como... Maximum Carnage. Maximum Carnage, como lo que hizo McFarlane con Venom... Claro. La saga de los clones... La saga... La saga de los clones... Spider-Verse... O sea, de verdad, Spider-Man, hablando específicamente de este personaje, tiene un universo tan amplio, que creo que sería mejor explorarlo en una plataforma que te permita precisamente alargar todos esos... Pero ahí ya entra una cuestión de presupuesto también. Seguramente. No, seguramente. Y el presupuesto incluso lo vemos con las historias de Netflix. Sí. Pero creo que ahí... El mejor ejemplo de lo que estás hablando es Flash, que está haciendo arcos muy interesantes. La primera temporada, pues, todo fue alrededor del Reverse Flash. Ahorita ya estamos viendo cosas inclusive de Flashpoint y del universo. Ya se fue a la realidad de Supergirl. Ya tuvieron ahí su crossover. Ya estamos viendo los doppelgangers diabólicos de hasta Killer Frost. Aunque no sea la Caitlyn principal, por lo menos ya tuvimos una Killer Frost. Ya tuvimos una Black Canary y más Black Canary, que le pusieron Black Siren. Pero ya vimos el grito del canario saliendo de Katie Cassidy, que jamás lo vimos en Arrow. Está en el internet, maldita. Sí, sí, claro. Pero sí, ya estamos viendo cómo Flash se está integrando bastantes arcos argumentativos. Y de repente tenemos personajes que en papel podrían sonar ridículos para el estándar de televisión, como King Shark o como Gorilla Grove, que tuvieron capítulos bastante buenos y bastante sólidos. Y sí, eres permisivo, ¿no? Le tienes que dar permiso a los efectos de King Shark. Claro. ¡Baaah! ¡Baaah! Pero tienes a un tiburón gigante en pantalla. Y no, ya tienes esta parte que incluso puede ser como el lado fan service. Y que, vamos, Flash también se transmite a nivel teleabierta, porque por eso no tienen televisión abierta. Y está bien padre que puedas como presentar estos personajes, ya no sólo el público lector de cómics o que conoce los personajes. Sí, que son personajes oscuros. Tuvimos al Weather Wizard, ya tenemos a los Rogues por ahí también. Bueno. Que ya se fueron a Ladies of Tomorrow y Captain Cold. Ah, claro. Y el ejemplo también más claro es a Thawne. O sea, a River's Flash, que para mi gusto es... Digo, a River's Flash es un poco como un Joker para... Sí, y ya tenemos a Profesor Zoom también. O sea, ya tenemos dos de los enemigos más clásicos de Flash. Ahí están. Exacto. Sí, sí, sí. Entonces, sí sería interesante que Marvel, ya no solamente por el lado de la censura, explorara el universo pequeño, ¿no? Porque, digo, veo difícil que Marvel le pueda funcionar a una película o quien sabe, ¿verdad? La clasificación R en la pantalla, porque lo vimos con... Uniform Warzone. No le fue nada bien en taquilla. No, 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 no. Pero también digo, estamos en otra época. Creo que ahorita lo que presenten que pueda ser de Marvel... Y que tenga una buena historia. Además. Y de verdad sí creo que esa fue una de las fallas que tuvo de pronto Captain America Civil World, ¿no? Que a lo mejor como al presentarnos Civil World... Recuerdo que en un debate con Alex, precisamente, platicábamos acerca de... ¿Qué saga les gustaría que en algún momento nos presentaran en la pantalla grande? Y todos dijimos, Civil War, ¿no? Entonces, no pasó tanto, pasó como tres meses y presentaron Civil War y todos, ya ven lo que platicaron, no sé qué. Sí, sí, sí. Después fue, Captain America Civil War. Ah, ok, qué chido, ¿no? Y que les dije que lo primero que iba a hacer Marvel en cuanto se confirmara lo de Sony, iba a ser reemplazar todo y poner Spider-Man, tipo Ultimate. Que afortunadamente no es tipo Ultimate, es más tipo Espectacular. Sí, tiene mucho como de Espectacular Spider-Man. Eso está bien, bien chido. Digo, la verdad es que quién mejor que los creadores pueden tratar al personaje de la araña, ¿no? Definitivamente. ¿No? Entonces... Que a mí no me convence tanto esto de que Robert Downey Jr. va a estar en la nueva película. Dándose a la tía May digo, sí, hay que hacer algo. Hay, hay, hay que... no sé en qué lo vamos a meter, pero... Pero bueno, quiero pensar que podría haber un Iron Spidey por ahí. Yo ya estaría desfasado y ya fuera de contexto porque ya terminó Civil War, pero... Pero... Digo, es que al final de... en la escena post-creditos de Civil War es esta parte de... Es la... Es Spidey señal. La Spidey señal. Entonces es como... Ok. O sea que... Va a tener como algunos regalitos Robert Downey Jr. Con Star. Con Spidey. Que le recale una... Iron Spidey, ¿no? Dona noche passedad en Puerto Oklahoma. Lo que vean tía con Juan Marili Jr. Supongo que hay algo!! Es la que sea pues… Es el espacio especial que… Un todo, puedo pensar enrisarte. Eso es lo que... Lo que allá está pasando.